¡Ey! ¿Qué? Entonces voy a jugar. He jugado con esta formación los dos primeros partidos y puede que en el siguiente partido juegue con MCO o no lo sé, no lo sé. Pero es que la del MCD, quiero utilizarla, pero es que el MCD sube demasiado. No sé si a lo mejor se le puede poner alguna función al MCD para que no suba. Lo mismo sí, ¿eh? Lo mismo sí y podría solucionarlo. No lo sé, ya le echaré yo un ojo y si alguno sabe algo del tema, pues que lo deje también en comentarios. Bueno, como digo, aquí ya estáis viendo la plantilla. Ya la enseñaré en el episodio 0, así que poco más hay que decir. Vamos a ver cómo ha salido el primer partido. Pues bueno, el primer partido se me olvidó poner a grabar antes, ¿vale? Se me olvidó poner a grabar antes. Ahí veis la pared de Benzema. Ahí venga, golazo de Benzema, ya está. Se me olvidó ponerlo a grabar al comienzo, así que no vais a ver su plantilla. Pero bueno, ahí veis la jugada de esa pared de Benzema con Omar Ramos y ese tiro que es un golazo. Es un golazo. Ahí va esta jugada de nuevo. Felipe Gutiérrez con Tomás. Tomás con Felipe Gutiérrez de nuevo. Tocaba para Tomás. Tomás se la dejaba para Felipe Gutiérrez. Y ojo, 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 ¿eh? Ojo ahora, ojo ahora. Un momento. Vamos a hacer una pausa. ¿Por qué vas a hacer una pausa? Me hacen falta los cascos. No me había dado cuenta. No me acordaba de esta parte, ¿vale? Ojo, 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 ojo a lo que ocurre ahora, ¿eh? Ojo a lo que ocurre ahora con el segundo gol marcado. Madre mía. Y yo, máquina, a pasecito también marco yo, ¿eh? Ojo, máquina, a pasecito también marco yo. Ojo, cuidado. Niño rata salvaje apareció. Máquina, a pasecito también marco yo, ¿eh? Ojo, a pasecito también marco yo. Va, va. No os podéis imaginar lo que me hice a reír con este hombre. ¿Qué me dijo eso? ¿Qué hice yo? Pues ir a buscar otra vez el pasecito. A ir a buscar el tercer gol con el pasecito. Sí, voy jugando ahí. Ahí dice, ahí dice, sí, sí. Muy perfecto, muy perfecto jugando así. Bueno, me hizo mucha gracia el tío, me hizo mucha gracia. El partido iba con lag, ¿vale? Por eso estaría inundando algunas partes que está ahí. Te está gustando el toque, ¿eh? Te está gustando el toque, dice. Seguí tocando ahí el balón. Grandísimo, tío. Grandísimo, tío. Má, Benzema, Aaron. Dice Benzema como si tuviese yo un equipazo. Nos llamamos, colones. Venga, da otro pasecito, máquina. Da otro pasecito, niño. ¡Quítate del medio! El cabreo que tenía. El cabreo que tenía, madre mía. No, para esperar a mí lo hago yo. Y yo, que si ganas, ganas de suerte. ¡Que si ganas, ganas de suerte! ¡Que si ganas, ganas de suerte! Con el primer gol que le he metido. Y el segundo ha sido un jugadón. Por mucho que haya hecho el pasecito, ha sido un jugadón. De una jugada combinativa increíble. Ha sido un golazo. Madre mía, que si gano, ganas de suerte, dice. Madre mía, cómo lo toca Benzema. Bien, ¿no? ¿Cómo lo toca Benzema? Yo no entendí lo que dije ahí. ¿Cómo lo toca Benzema? ¿Qué dice algo más? No se lo entiende. Tomas parte y... Bueno, bueno, bueno. Tomas parte y tomas parte y dice... Y ahí Benzema marcaba el tercer gol, ¿vale? Minuto 18 le estaba pegando la paliza. Impresionante este... Este niño rota salvaje. Que ha aparecido en el partido y... ¡Mirad esta falta! Se la sacó al de arriba y lo que hace es sacarla al de abajo. Pues balón largo. Empieza a laguearse eso. Me gana la posición porque estaba lagueado y tampoco podía hacer mucho más. Y el único tiro que tira en todo el partido es gol. ¡Vamos, pato! Gol, 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 gol. Y me paro. ¿Lo habéis oído, no? Como lo celebra. Lo que Chávez sabe... Ojo, ojo a lo que dice ahora, ¿eh? Están estando conmigo como perdiendo y confiando. Interesante. Interesante se ha puesto, ¿eh? Interesante se ha puesto es lo que dice. Un par de jugadas después... El cuarto de Benzema. Madre mía, le hago ahí el de poner la mano en la oreja y a ver si lo he escuchado ahora. Bueno, ya veis que no, que está calladito, está calladito ahora. Lógicamente, porque lo estoy humillando. Y si me ha marcado un gol es porque las faltas desde la visión extra aérea no se sacan bien. Otra jugada ahí que veis, el gol de Ibai Gómez, el quinto. Y como veis, ya no volaba, ya no decía, ¡vamos, vamos! El pasecito, ya no decía nada del pasecito. Porque le había metido una manita y solo un gol con pase de la muerte. Me hizo mucha gracia, tío. Y aquí veis que intentó pasar el valor, la corta a él, da a start y... Efectivamente, tira del cable, minuto 41, 1-5. El partido podría haber acabado 1-10. Perfectamente, podría haber acabado 1-10. Quedaba todavía un rato de la primera parte y la segunda parte entera. Podría haberle metido otros 5 goles, pero no. Tiro del cable. Ay, 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 que si ganaba era de suerte, eh. Ojo, 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 recojamos esas palabras que dijo. Que si gano era de suerte, que si no sé qué. Bueno, 3 goles de Benzema, ahí veis, uno de Ibai Gómez y el otro, si no me equivoco, de Felipe Gutiérrez. Ahí lo estáis viendo. Un tiro a puerta, un gol. 6 míos, 5 goles. Nada mal. 57 de posesión. 85 de precisión de pase por 78 suyo. No hay mucho más que decir. No hay mucho más que decir. Él ha llegado una vez por un error. A ver, vamos a decir que ha sido error mío. Ha sido error mío, pero es que yo pensaba que el pase iba a ir a otro jugador. Pero no, no ha ido a ese otro jugador. Ha ido al que estaba abajo y tenía él puesto al delante delante. Yo lo había visto perfectamente. Pero es que no pensaba que se la fuese a pasar a ese. En fin. Este es el partido del ratilla, ¿no? Madre mía. Qué lamentable. Pues bueno, aquí estáis viendo el resultado 1-5. No comenté, no comenté en el episodio 0, ni en las reglas, ni nada. Creo que no comenté nada de las tiradas de cable. Las tiradas de cable van a depender, ¿vale? Van a depender de cada partido. Van a depender. Porque, por ejemplo, este partido está 1-5. A ver, si la diferencia de goles es de 2, sin contar que haya marcado el jugador 10 ni nada. Si va el partido 2-0, 3-1 o algo así. La diferencia se contaría hasta 3 goles. Y ya está. Si está por encima, se cuenta lo que quede por encima. Y si está por debajo, pues se llega hasta una diferencia de más 3. Y a ese más 3, pues lógicamente se le podrían sumar los 0-5 de si marca el delantero o si da una asistencia a un centrocampista. Creo que queda claro, 1-5 este partido y 5-5 de diferencia de goles que nos llevábamos. Porque había marcado Benzema un hat-trick. Así que nada. Vamos al segundo partido. Vale, pues aquí si veis que... Aquí ya sí me acordé, ¿vale? Sí me acordé y... ¿Qué equipo es ese? Pues no lo sé. Tiene bronce, pero tiene a Juanfran SBC y tiene a Alexander y tiene otro delantero ahí que no sé quién es. En fin. Aquí estáis viendo que empieza el partido. Pierdo el balón. No entiendo si se pasa que da Macedo. No lo entiendo. Pero bueno, aquí va un poco al ataque. Cogí yo primero la equipación del Madrid y cogió él la del smoking. No me preguntéis por qué. Cogí yo primero y él después. En vez de cambiar de equipación, cogió esa que es negra y apenas se diferencia. Para el partido en el minuto 3. Y se va. No he contado este partido, ¿vale? No he contado este partido. ¿Veis? Por eso decía lo de que las ciudades de cable dependen de la situación. No he contado este partido porque lógicamente con 3 minutos, 0-0, no había pasado nada en el partido. No voy a contar una victoria para mí. No tiene sentido. Es que no hemos jugado. Yo creo que se ha salido por las equipaciones. Pero es que es tonto. Yo he cogido primero la del Madrid y después ha tenido la opción de cambiar. No es que le haya dado yo y automáticamente le haya dado él. No, no, no. Ha tenido unos segundos. Ha esperado unos segundos y ha cogido esa sin cambiar de equipación y sin nada. No sé qué otra equipación tenía. Pero vaya, si hubiese tenido otra equipación negra, podría haber estado cambiando, cambiando para cambiar yo la mía. Pero bueno, no. Era mejor salirse del partido del minuto 3 por hacer el tonto y coger la equipación igual. En fin, no he contado este partido, ¿vale? No he contado este partido, pero os lo enseño para que veáis que, bueno, podría haberlo contado perfectamente. Podría haber contado una diferencia de 3 y haberme quitado de problemas. Pero no, he jugado un tercer partido para que quede mejor el vídeo, ¿no? Así que nada, vamos a ver el tercer partido ya. Aquí lo tenéis. Este no había problema con las equipaciones. No había ningún problema. Bueno, plantilla de la Premier con Schmeichel. Madre mía Schmeichel, ¿eh? Madre mía Schmeichel. Bueno, empezaba esto. Tenía ahí a Omar Ramos la jugada. Hacía ahí el... El omago. Tiraba, paraba al portero. Schmeichel, primera parada, ¿eh? Primera parada, les vamos a contar. Gutiérrez con Mérida. Gutiérrez, ahí Mérida de nuevo con Benzema. Benzema agría para Omar Ramos. Omar tocaba atrás para Benzema. Schmeichel. Eh, 2. Schmeichel, 2. Se acaba ahí la cogía Benzema. Ah, ¿qué hacía? No sé, no ha ido suficientemente alta la vaselina. El portero no sé cómo lo ha parado. 3 paradas. Eh, Omar Ramos de nuevo con Benzema. Benzema que regateaba ya al defensa. Benzema que tiraba. El portero y Schmeichel la salvaba de que saliese a la cornea. 4. Se puede considerar parada de Schmeichel perfectamente. La tenía Benzema. Benzema ha tocado atrás para Thomas. Parada de Schmeichel. 5. Eh... Robó de Luna, perfecto. Perfecto ese robó de Luna. Tocaba con Benzema. Benzema que hacía ahí el omago. Tocaba con Mérida, Mérida con Omar Ramos de primeras. Y marcábamos por fin el primer gol, joder. Primer gol. Después de 5 paradas Schmeichel. 5 paradas Schmeichel. Pero bueno, eh... Le estábamos pegando aquí un repaso bastante importante, ¿vale? Bastante importante. Esta parada yo creo que... Yo creo que esa la podría haber parado sin problemas, pero bueno. Benzema ha tocado ahí con Thomas. Thomas con Benzema. Benzema. Schmeichel. 6. Y ese era para 2, ¿eh? Ese era para 2. Ibai comenzaba ahora con Omar Ramos. Omar Ramos que se iba de 1. Omar Ramos que tiraba. Y de nuevo bloqueaba el defensa. Bueno, 6 paradas y un bloqueo. Thomas con Ibai. Ibai de nuevo con Thomas. Thomas con Benzema. Benzema se le devolvió a Thomas la pared. Que acaba con un tiro de Thomas a la escuadra. Y el segundo gol, el golazo. Un golazo, tío. Digáis lo que digáis, es un golazo de Thomas. Vaya jugadita de Thomas con Benzema. Y la pared, madre mía. Increíble. Pues ahí teníamos el segundo gol. Ninguno de Benzema de momento, pero no era problema. Ha tenido más Ramos ahí en la banda. Se iba de uno. Se iba de otro. Se iba de otro. Se iba de ese también. Ponía el paseadito para Benzema. Y dices, ¿cómo ha fallado eso Benzema? No. Es que ha tocado el defensa. A lo mejor vosotros lo habéis visto claro, pero yo en un primer momento no. Bueno, ahí de nuevo jugada Benzema con Thomas. Había Benzema para Frank Merida que se quedaba solo. Solo contra el partero lo ha hecho afuera. Valor largo para Thomas. Thomas que controla. Rebota ahí en los defensas. Se ha perdido la conexión con el rival. No ha tirado el cable. Al menos no ha abandonado partido, digamos. Pero sí que ha podido tirar de cable. Sí que ha podido quitarle internet a la play. Ha podido hacer cualquier cosa. Para salirse. Yo no sé si se ha salido o no. Pero yo voy a contar esto como victoria. Y voy a contarlo como tirada de cable. No sé. ¿Veis? La situación es diferente. Antes estaba el partido 0-0. Era el minuto 3 de ese partido. No había pasado nada. Pero en este partido estaba ganando 2-0. Le estaba dando un repaso. Muy importante. Y creo que tenía tiempo de sobra para marcar algún gol más. Así que vamos a contarlo como victoria. Lo vamos a contar como que ha ganado 3-0. No lo vamos a contar como gol de Benzema. Aunque el gol de Benzema habría caído. Seguro. Seguro. En algún momento habría caído el gol de Benzema. Pero bueno. Vamos a contarlo como un 3-0. Y si lo sumamos al 5-5 anterior. Se nos queda una diferencia de goles de 8,5. Así que vamos a ver las opciones. Porque podemos cambiar a dos jugadores con esa diferencia de goles. Pues bueno. Lo primero que voy a reforzar son los extremos. Y como estáis viendo ahí. En la opción 1 vamos a tener a Lucas Vázquez y a Ferreira Carrasco. Y en la opción 2 vamos a tener a Vitolo y a Gaita. Creo que son las mejores opciones que tenemos para los extremos. Ya sabéis que el límite está en 50.000 monedas. Que no podemos poner cartas especiales. Así que creo que son las mejores opciones. Quizá por la derecha podríamos haber puesto vela. Pero he estado mirando estadísticas. Y en la suma total de estadísticas. Lucas Vázquez es el que más tiene. Porque antes de Vitolo, de Vela, de Orellana. Ni cualquier otro. Y en la izquierda pues Carrasco y Gaita. Los dos extremos del Atlético. Uno es zurdo, otro es diestro. También es el problema. Para el extremo derecho tenemos a Lucas Vázquez y a Vitolo. Dos extremos derechos que son diestros. Cosa que no me hace mucha gracia. Pero bueno. Es lo que hay. Pues nada. Ahí las tenéis. Vais a tener un extrao pulo en la descripción. Para votar. Y que salga votado. Lógicamente será la opción que tengamos para el episodio siguiente. Quiero reforzar al principio sobre todo el ataque. Para poder marcar más goles. Y así facilitarnos estos episodios de preparación. Pues nada más. Este es el resumen. Pero esto no acaba aquí. No acaba aquí. Porque ya sabéis que en este 10-11. He incluido la opción de robar jugadores a los otros equipos. Así que vamos a ver el equipo. Ya sabéis que para hacer el robo tenemos que tener una diferencia de goles de 3 o más. Contra el rival al que queramos robar a un jugador. La primera plantilla ni siquiera os la pongo. Era una plantilla muy mala. Era una plantilla muy mala. No la voy a poner porque no quiero ningún jugador de esa plantilla. Así que vamos a ver aquí la segunda. La estaréis viendo ahora. Es la plantilla de la primera a la que nos hemos enfrentado. Y a ver. No podemos coger cartas especiales. Ya lo sabéis. Así que nos quedan como opciones. Pues Mareth quizás. Mareth podría ser un fichaje. Sí, yo creo. Mareth, Oscar, Slimani. No lo veo demasiado. Como para... No lo veo demasiado para sacarlo en una segunda parte. Yo creo que estaría por ahí, ¿no? Dejadlo en comentarios, ¿vale? Esto sí que lo vais a dejar en comentarios. Lo otro lo podéis botar en la descripción. En el Starout Pool. Y nada más. El primer equipo, como digo, no se lo pongo porque era una plantilla muy mala. Y porque tampoco lo grabé. Tampoco lo grabé, ¿vale? Y después cuando... Cuando podría haberlo cogido de las valoraciones. Se me fue la cabeza y tampoco lo cogí, tío. Da igual. Sé que tenía vela. Tenía algunos jugadores. Pero era una plantilla muy mala. Sin química y sin nada. No merecía la pena. Así que nada. Como digo, aquí pues... Lo que he dicho, ¿no? Mareth, Oscar... Ramsey a lo mejor. No lo sé. Dejadlo en los comentarios. También podéis botar en el vídeo. Ya sabéis si os ha gustado. Y nada más. Espero que os haya gustado, como he dicho. Y nos vemos en la próxima, cracks. Episodio número 2. Madre mía. Tengo ganas. Tengo ganas de llegar a las eliminatorias. Todavía queda. Todavía queda. No hay prisa. El miércoles, el segundo episodio. Adiós. ¡Ahora, no!